Hola amigos de youtube que tal como están espero que todos estén muy pero que muy bien En esta ocasión estamos con el tema de que Konami va a eliminar cuentas, las va a suspender Ok, por cometer actos ilícitos ya vamos a entrar a más a fondo acerca de ese tema Antes de todo eso pues quería mostrarles de que si estoy utilizando el parche Porque pues en el video anterior del parche no les pude mostrar lo que sería mi cuenta con el parche Pero aquí como pueden ver estoy con el parche, ok, estoy grabando este video miércoles por la mañana Así que pues la verdad es que está muy muy bonito el parche, está muy bonito el parche También quería decir algo importante de que cosas van a cambiar en este canal Se recuerdan, bueno las personas que me siguen desde los inicios saben muy bien de que yo subía muchísimos juegos aquí en el canal Subía contenido variado y de la nada pues empecé a subir PES, Mobile y Fútbol Y la verdad es que no sé por qué hice eso Si yo crecí, yo crecí subiendo lo que sería pues lo que más me gustaba Subir un montón de juegos móviles No sé si se recuerdan, subían muchas cosas Y ahora pues solo PES, solo PES, solo Fútbol, solo Fútbol Así que pues eso va a cambiar aquí en el canal Y nada, quería decir eso Hasta tenía planeado cambiar lo que sería el nombre del canal de YouTube Ustedes dejadme en la cajita de comentarios que opinan acerca de esto Tenía planeado ponerme Fair Juegos No sé si continuar con el mismo o cambiarme a ese Así que pues una vez dicho y aclarado eso De que pues vamos a volver a los tiempos, a mis inicios Donde se subía todo Bueno, muchos juegos móviles Y subía lo que a mí me gustaba Y ahora sí, vamos con esto Contenido variado Ahora sí leamos esto Medidas contra actos ilícitos Gracias por jugar y fútbol 2024 Durante los mantenimientos programados semanalmente Tomaremos medidas contra las cuentas que comentan actos ilícitos De acuerdo con los términos de uso Queremos recalcar que las medidas tomadas contra cualquier acto Y infrinja los términos serán drásticas Ok, nuestro propósito es crear un ambiente En el que todos los usuarios puedan divertirse Y competir en igualdad de condiciones Para lo cual pedimos su colaboración Sigue disfrutando de fútbol 2024 Ok, para empezar ¿A qué se refiere Konami con este comunicado tan Tan drástico que ha mandado? O sea, este comunicado es grave La verdad es grave Mucha gente está haciendo referencia a los parches Pero según lo que yo leo Está haciendo referencia a la gente que hackea el juego Yo tengo, bueno Tengo ahí un click Un reel Que tenía planeado subir De gente que hackea el juego Que le da más media a los jugadores de las que tiene Le pone altura de más de 2 metros a los jugadores A todos sus jugadores Y yo pienso O sea, creo que eso es A lo que Konami se refiere Con igualdad de condiciones Porque eso no es igualdad de condiciones Prácticamente te vas a enfrentar a un hacker Que te va a ganar fácilmente el partido Porque imagínate tú Emparejarte Buscar un partido online Y de repente te aparece Jugadores Te aparece un Messi Un Cristiano Ronaldo Un Neymar No sé Un Luka Modric Un Toni Kroos Un Dani Carvajal Un Summer Con más de 2 metros de altura ¿Qué pensarías tú? Y con estadísticas De un jugador de media 115-120 ¿Qué pensarías tú? ¿Qué va a pasar en ese partido? ¿Qué te van a pasar por encima? ¿Correcto? Así que pues Yo siento que eso no es igualdad de condiciones ¿No? Y supongo que eso es A lo que Konami se refiere Cualquier cosa Si tú piensas De que esto es por el parche No pasa nada Porque Entonces si tú tienes miedo Lo que puedes hacer es Eliminar El parche Justamente Hoy Si hoy es miércoles ¿No? Eliminarlo No hoy es martes No Acabo de revisar Si es miércoles Perdón Eliminar el parche Justamente Cada miércoles Por la mañana Eliminarlo Y Instalar el juego original Iniciar sesión Pasar de mantenimiento Y cuando ya veas De que no ha pasado Absolutamente nada O sea No han baneado A tu cuenta Por utilizar parche Pues vuelves A instalar el parche Si tienes miedo De que te baneen la cuenta Pero Bueno Desde ya lo recalco No va a pasar nada Ok Porque Prácticamente Konami Con el mensaje Pues lo dice Igualdad de condiciones Y Como les digo Los hackers Están jodiendo bastante Porque Hackean La La red Te ponen lento a ti Ellos sacan beneficio Si no pues Ponen a estos jugadores Más de 2 metros de altura Le meten bastantes estadísticas O sea Prácticamente Pues te hacen La vida imposible Y creo que Eso es a lo que Konami se refiere Ok Así que pues Sin decir nada más Vuelvo a recalcar Konami no banea Por parches Ok Ya Lo habíamos visto ¿No? Ya había pasado La actualización En vivo Ya había pasado También lo que sería Una actualización De la Google Play Store Y no pasó Absolutamente nada Así que pues Tranquilos Ok Tranquilos Y Otra cosa importante Bueno Ya lo había comentado ¿No? Muchas cosas Van a cambiar Aquí en el canal Vamos a regresar A nuestros Inicios Donde subía Contenido variado Así que pues Pendiente Perdón Se había cortado La grabación No me había dado cuenta Pero bueno Sin decir nada más Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima En un siguiente video Cuídense Y las cosas Aquí en el canal Pues ya lo dije Van a cambiar Vamos a regresar A los inicios De Fairland Juegos Android Recuerdo muy bien eso Es etapa de De YouTube Así que Vamos allá